Gracias por ver el video Ah, Venezuela 2007, México 2008 Victoria frustrada por la dictadura de Pinocho Que empacha con la idea de sociedad justa y socialista Pero amordarse al pueblo y viola los derechos del artista No voy a hacerme de la vista gorda con la realidad Que me censuren y repriman, voy a seguir diciendo la verdad Pueden negarme 400 viajes más, su final llegará La gente está viendo su mariconá Hablando de libertad, esencia a punto, pero cabrón Viendo tu televisión no se conoce el mundo No ocunde un régimen autócrata sin salida Que te dice que tienes que decir y que hacer con tu vida La herida cada vez más crece Batalla de los gallos, ya he ganado y me han frustrado la final dos veces ¿Será que me temen todos esos mequetrefeos? ¿Será que no dediqué mi triunfo al comandante? ¿En qué fue? No te parece muy duro que un maricón sentado en un sillón juegue el ping-pong con tu futuro Con tus sueños, tus deseos, con tus aspiraciones Ya tengo una colección de cartas de invitaciones No sé que hay leyes, pero perdonen No controlan la migración, ustedes están alimentando tiburones Estos peores se ponen y quieren obligarme a que confueste No pienso doblegarme a su cosa a nuestra vez ¿Es que no entienden lo que hacen? Los cuerpos están aquí, pero las mentes que a 90 millas continúan en trance Ahorita los cubanos empiezan a tatuar ese mapa de cubierto Esto es para ver si pueden escaparse Tienen que darse cuenta, pueden estresarme, no enloquecerme No van a lanzarme en balsa ¿Qué te pasa? No podrán toderme No van a quedarme en ningún lado Esta lucha es con paciencia Tú asfixiándome Y yo recingándote la existencia No gastaste la esencia del cuento Sigue siendo el gigante del tructor Yo la puntillita me apuesta en tu asiento ¿Por qué intentas borrarme? ¿Sabes que algo es cierto? El pueblo escucha y se identifica No soy quien está mintiendo Se te están cayendo los pantalones Una pausa en el tema, tonto recio Con dos ciclones que dejaron en crisis y con hambre enercio ¿Cómo cojones tú vas a subir los precios? Eso es otro asunto, pero lo quería tocar Represento a Cuba, no es quinquina personal Existen dos realidades, la suya y la mía Y por desgracia para ustedes me tocó la más codía Que quería que me callara y me arrastrara por el piso Que creyeran reflexiones que sabe Dios quien las quiso Quiero ver el mundo y regresar pero siempre conspiran Parece que de lejos se ven mejor sus mentiras Mira, tu tonta política es quien agudiza el drama Pues quitar lo que no da aquí con esfuerzo otro se gana Mucho está muerto o en cana Prefieren morir por el sueño americano Que vivir la pesadilla cubana Profana que respeto de tu gente en mano En cuestión de prioridad el último puesto ocupamos Por eso pasa lo que pasa, por eso estamos como estamos Quiero saber pa' ti que significa derecho a fumar Yo voy a seguir diciendo lo que vivo en cada canción Y si, por qué no, que viva la revolución Pero es que insoportable esta situación En conclusión Son unos cingados y este país es una prisión Ustedes lo que me tienen es tremendo miedo Y yo me quedo con todas estas cosas Aunque no son hermosas, dejarlas no puedo Aunque me dejo hasta realidad por rosa Y aunque me pongan obstáculos Y aunque pare el espectáculo Yo continuaré Y si me tienen un buen ángulo Y aunque me pongan obstáculos Yo continuaré Y si me tienen un buen ángulo Que te impara el bolet Que llega el pacífico Más cálculo ¿Pa' qué? Más papeles, sí, 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 con gusto y pa' nada, aunque no nos ven las caras, en la aldea, sabemos quiénes son, tú lo sabes, hoy nada, todo se sabe, hermano, 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 no, ustedes no son en manos de nadie, los castellanos, 2009 el atropello, bra, 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 majo yo, ya el 70. Gracias por ver el video.